Y vamos contra Sal Uh, este equipo yo ya me he enfrentado varias veces contra él Bastante, ¿cómo decirlo? Toca huevos La verdad Bueno, vamos a ir con... Es que no sé con qué habría este tío Con Tincatón seguro O sea, que vamos a meter a Volcarona Y el otro puede ser... El de Veneno Es que tengo que ir con los dos especiales Mi Euscarada tiene que entrar sí o sí Y luego vamos a meter a Alican Rock, yo creo Vale Madre mía, que crack, como no hemos recuperado Estaba hace unos días a menos 28, estamos a menos 6 Oye, oye Buen progreso Ojalá pueda ganar esta, me queda menos 5 Y madre mía Cuacabal Tincatón Vale Vale, ahora aquí tenemos un problema No sé a quién... Será cristalizar Fantasma Me puede venir bien contra ese La verdad es que no mucho El sorpresa aquí va a Benicio, sí Y va a ser para Volcarona Aquí nos vamos a meter a cristalizar en agua, yo creo Y vamos a hacerle un rayo Y has matado al legendario Has guardado antes Sal y entras, aunque hayas perdido la estaca Que si no, ya no lo puedes capturar Y espero que no tuvieras el auto guardado puesto Hostia Bueno, con una mala se te consigue uno, ¿no? Pero Te deja enfrentarte otra vez Pero sin cerrarlo ni nada Hostia Hostia No lo sabía, ¿eh? O sea Vuelve a salir en el sitio Dice que se ha vuelto a la cueva Hostia, ¿eh? Pues eso no lo sabía Está bastante bien Porque antes Si eso te pasaba Habías perdido al legendario Si no habías guardado Pero bueno ¿Qué me estás haciendo tú aquí? Nah, es que El tera de agua en Gudra Humilla demasiado Cuando te vienen con plantas Que tienes que esperar ¿Ah? Que es random Vale, pues ya le hemos quitado a dos Le queda uno Glimora Este es uno de los problemas Que vamos a tener Pero tampoco tanto, ¿no? Porque vamos a hacer aquí Un poquito de onda ignea Rayo Mientras le atacamos con especial No pasa nada Lo malo es que ahora Sí le tenemos que atacar con físico Así que lo vamos a dejar Para el último Vamos a matar a A Team Caton Vale, evitamos el ataque Perfecto, perfecto Vamos a matar a Team Caton Y vamos a seguir con Rayo en Glimora Va a matar a Team Caton Vamos a sacar a Miuscarada Que será más rápida Y le vamos a hacer Desarme Y Rayo Vale, bien, bien, bien Creo que está ganado Uf, menos mal, ¿eh? Qué guay Quitamos los restos Le hacemos Rayo Bien Uf 45, 22 He ganado Lo que había dicho, ¿eh? 5 seguía Música Gracias por ver el video.